Acompáñame, de la que nuestros cuerpos se unen por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, pa' quitando el frío Metiéndole al plakita, plakita, un bailo de los salvajes Me gusta el coraje, no te rague Plakita, plakita, metiéndole al boom, boom, dándole al boom, boom Grítalo, plakita, plakita, un bailo de los salvajes Me gusta el coraje, no te rague Plakita, plakita, metiéndole al boom, boom, dándole al boom Rompiendo expectativas, bebé Aquí regresan las pepillas Haciendo que te pares de la silla Movimiento bien sólido Lo que tú tienes, yo que me pego Haciendo que se te rompan los pasos Es el hijo del rico Y ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comerte su cherry Y le pego por el cuello Y siempre sueles tu getting Y bailando con mi música Está ready, fine, ready Rompiendo el boom, boom De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Rompiendo el boom, boom Dale, boom y dame eso Déjame ver lo que tienes Ponte lista Y tú sabes lo que te conviene Que con una mirada llega el tacto Y el tacto que impacto te causa Hasta que te tienes conmigo Y vamos a decir, daño las ganas Suádate, guadito, hasta por la mañana Descálgate, activate y métele coraje Bailando con esto que yo te trajo Acompáñame Quiero que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Pinto al mío Acariciando Pintando el trío Metiéndole al pláquito, pláquito Un vuelo que os alvague Métale coraje, no te rague Pláquito, pláquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Grítalo Pláquito, pláquito Un vuelo que os alvague Métale coraje, no te rague Pláquito, pláquito Metiéndole al boom, boom Dándole al boom, boom Destinados a ser exitoso Los hermanos Peguilla Es cinco estrellas Gabriel Nelly El alma secreta El alma secreta Continuó con el cumplimiento del practice Del Patitas Al fascinating Sabina Desiree